Comenzamos con las guardias de noviembre, los fines de semana y feriados y realmente con mucho entusiasmo, muchísima gente en la costa. Bueno, la verdad que después de una revalia tan intensa como la que tuvimos el sábado en donde se vio la parte teórica y práctica y una charla del coordinador del cuerpo de guardavidas, David Pérez Senda en donde pusimos lineamientos para seguir adelante y bueno, la verdad que con mucho entusiasmo. Sabemos que va a ser una temporada intensa, va a haber muchísima gente, bueno, siempre estamos preparados para las cuestiones que tienen que ver climatológicamente, los cambios de temperatura, los vientos, así que bueno, capacitándonos, esforzándonos, tenemos 17 aspirantes a guardavidas que están ayudando y colaborando con los guardavidas del cuerpo activo. Una charla muy interesante con el tratamiento de la metodología, los protocolos que vamos a utilizar en la playa, que año a año, bueno, vamos tratando de mejorarlos porque lo amerita la cantidad de gente que hay, así que también, bueno, la posibilidad de tener este año el semirrígido ya activo, el domingo estuvimos patrullando en la costa madrinense, realmente va a ser un pilar muy importante porque va a ser un apoyo hacia los guardavidas que están en la costa, una necesidad imperiosa que teníamos de una embarcación de apoyo, así que bueno, nada, estamos muy, pero muy preparados.